Estamos viviendo la revolución de las mujeres. Es una revolución pacífica, pero que los pasos que hemos dado son firmes. ¿Qué es la violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer la veían los juzgados ordinarios penales como delitos de vagatela, con los estereotipos que conocemos. Ella se lo buscó o ella es la culpable y por eso el marido la golpea. Y a través de esta justicia especializada penal, los jueces especializados y las juezas especializadas solo tramitan casos de violencia contra la mujer. Es recibir a la mujer víctima de violencia, sobreviviente, de violencia doméstica, especialmente con un sistema de justicia que la entiende, un sistema de justicia que le da la atención especializada. Hace falta que el gobierno y la sociedad misma comprenda que la violencia contra la mujer no es normal y en consecuencia no se debe tolerar. No es reducir la violencia, es erradicar la violencia.